En una ciudad en la que se ha vivido una exposición universal como es Zaragoza, no podía faltar la bola del mundo. Hemos decidido venir con la bola del mundo, que representa la universalidad del Real Madrid, de nuestro club. Aquí tenemos a nuestro hijo de un año, que todavía no sabe decir a la Madrid, pero que lo aprenderá pronto. Y de la universalidad pasamos a la cercanía, porque los aficionados de Zaragoza contaron con la presencia de su paisano más madridista. Álvaro Arbeloa, salmantino de cuna y maño de adopción, fue el encargado junto a Raúl Albiol de firmar autógrafos en el Hotel Palafox, en el que se alojaba el equipo. Historias curiosas las que vivieron allí estos dos campeones del mundo, que llevaron ilusión a todos los que allí se acercaron. De Teruel. Hola, soy Gustavo y José, somos de la peña madridista de Andorra de Teruel, Raúl El Cartero, presidente y vicepresidente. Y es un honor estar aquí y que nos hayan firmado dos campeones del mundo, como son Raúl Albiol y Álvaro Arbeloa. O de Bielorrusia. Somos la peña madridista de Bielorrusia que se llama Urros Blancos, que somos unos 80 en un país tan pequeño. Y era una ilusión venir a ver al Madrid algún día y como tuve suerte, que ahora estoy en Zaragoza, pues fui a ver el partido del trofeo Bernabéu y mañana a ver el de la Romareda. Emocionante ver las caras de ilusión de todos, de los madridistas de toda la vida y de otros, como esta novia a punto de casarse que cambiará de estado civil y también de colores. Esta es la invitación de nuestra boda, que nos casamos dentro de dos meses y yo del Barça de toda la vida, pero bueno, las cosas van, la vida te va cambiando y voy a vincular mi futuro a un madridista de corazón. A ver, por amor. Yo sí que se vinculará, pero del todo. La pregunta en el altar no va a ser si me quiero casar con ella, sino si me caso, si se hace del Real Madrid. Si no, anulamos todo. ¿Y qué va a decir? Bueno, pues por amor, sí. Y después de un rato lleno de emociones, tocaba el momento de centrarse en lo importante, la cita de esta noche. Hoy empieza una liga que va a ganar Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! En la Romareda, el Real Madrid seguro que se sentirá como en casa.